La llegada de la pandemia afectó a cientos de menores de edad que no han podido asistir presencialmente a sus colegios y jardines. A propósito de esto, profesores de un colegio crearon una estrategia muy novedosa para subirle el ánimo a sus estudiantes. ¿De qué se trata? Miguel Porras, buenas tardes. Sandra, muy buenas tardes. Se trata del colegio GCB. Ellos envían a su león mascota para poder subirle el ánimo a los niños. La llegada de la pandemia cambió la forma de vivir de todas las personas. En el caso de los niños, pasaron de convivir todos los días con sus amigos en espacios al aire libre a estar varios meses encerrados en su casa. Una de esas tantas instituciones que sufrió el cambio fue la del colegio bilingüe GCB. Pasado ya un tiempo, los niños empezaron a estar tristes porque extrañaban su colegio, extrañaban el campo y sus compañeritos. Mi niña de siete años, de hecho, estuvo tan triste que ella quería volver muy rápido a su colegio. Preocupados por esta situación, decidieron crear una campaña por redes sociales. Esta consistía en la visita de Andy, el león mascota, ídolo de la institución. La campaña del GCB de redes sociales de Quieres recibir una visita de Andy, nuestra mascota en tu casa, hace parte de un grupo de estrategias que surgen de la preocupación constante que ha tenido el colegio por el bienestar de nuestros estudiantes. La institución se llevó una grata sorpresa, ya que casi todos los padres solicitaron la presencia del animal favorito de sus hijos para recargar energías en estos tiempos difíciles. Fue un momento en que las energías se recargaron gracias a esa visita. No sabes cuánto, cuánto estoy agradecido, mi esposa y yo, con la visita que nos hicieron de parte de Andy, la mascota. Pareció súper chévere la visita de Andy a nuestra casa, porque nos sentimos acompañados por una parte del colegio en nuestra casa. Andy, el león, llevó alegría y amor a varios hogares de los niños del colegio que necesitaban un abrazo en medio de la crisis sanitaria, pero sin duda ese abrazo también estará presente cuando todos estén de vuelta en el colegio que tanto extrañan.